¡Hey! ¿Qué pasó hermano? Bienvenidos a mi canal. En este vídeo te voy a enseñar cómo encontrar el azufre, un material muy codiciado ya que se requiere para muchos recursos. Así que vamos al lío. Para ahorrarte un dinero en tarjetas de PlayStation Network, Xbox, Nintendo y ofertas de hasta el 90% de descuento en Steam, Instant Gaming. Tenéis el enlace en la descripción. Pues muy bien, el azufre es un material que se utiliza para muchas cosas. Para hacer fuego férreo, para hacer metal celestial y algunas cositas más. Y es un material que necesitamos muchísimo. Pues en esta isla de Zipta, el azufre son estas piedras negras con un toque amarillento y que la verdad es que están desperdigadas por todo el mapa. No han puesto una zona en concreto como está en el exilio, que está bajo el agua o en el lago del azufre, sino que esta vez lo han puesto todo desperdigado por toda la isla. Pero una buena zona donde hay bastantes piedritas de azufre, pues sería en esta especie de estrecho con un poquito de agua y arena de F11. Por toda esta orilla, pues hay bastantes piedritas. Esta vez le han puesto 5 golpes para que se destroce la piedra. Con un barretón de metal celestial sin mejora, nos da 14 por golpe, haciendo un total de unos 70 de azufre por piedra. También tienes que fijarte bien en las entradas a la bóveda, ya que alrededor de estas piedritas, pues tenemos azufre aquí como medio escondido, que también se puede picar. No forma parte del entorno y todo esto puede picarlo para conseguir más cantidad de azufre. Y por supuesto, alrededor de la torre. Como ya sabéis, alrededor de la torre pues están prácticamente casi todos los materiales. Azufre, hierro, hielo negro, corteza y muchas más cosas. Pues hasta aquí el vídeo, espero que te haya servido de ayuda. Déjate un buen like si ha sido así. Suscríbete para que no te pierdas nada de esta isla de Zipta. Que nos vemos en otro vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.